El papel del gobierno. Comprender las funciones políticas puede resultar tan difícil como entender las funciones económicas. Lo que es particularmente difícil es decidir qué cosas deberían hacerse a través del sistema económico y qué cosas deberían hacerse a través del sistema político. Mientras que algunas decisiones son claramente decisiones políticas y otras claramente decisiones económicas, existen grandes áreas donde las decisiones pueden hacerse a través de cualquiera de los dos procesos. Tanto el gobierno como el mercado pueden suministrar viviendas, transporte, educación y muchas otras cosas. Para estas decisiones que pueden hacerse tanto política como económicamente es necesario no sólo decidir cuál será el resultado deseado, sino que también se deberá decidir qué proceso ofrecerá las mejores posibilidades de lograr ese resultado. Por su parte, esto requiere comprender cómo funciona cada proceso en la práctica bajo sus respectivos incentivos y limitaciones en vez de pensar cuál sería su funcionamiento. Ideal. La población puede expresar sus deseos ya sea a través de las urnas o a través del mercado. Sin embargo, las opciones políticas se ofrecen con poca frecuencia y comúnmente sin vuelta atrás hasta la próxima elección. Además, el proceso político propone opciones en forma de paquetes, donde todo el espectro de posiciones de un candidato sobre temas económicos, militares, medioambientales y demás, debe ser aceptado o rechazado en su totalidad en relación con el espectro de posiciones del candidato contrario. El votante puede que prefiera la posición de un candidato sobre algunos de estos temas y la posición de otros sobre otros temas, pero el día de la elección no existe una opción como esta. En cambio, los consumidores toman decisiones en el mercado todos los días y pueden comprar leche de una compañía y el queso de otra, o enviar unos paquetes utilizando Federal Express y otros a través de UPS. Más adelante, un día o una semana después, pueden cambiar de opinión y tomar decisiones completamente diferentes. En la práctica, casi nadie se toma el tiempo ni presta suficiente atención para decidir si votará por un candidato en lugar de otro, como hace, por el contrario, para decidir qué trabajo elegir o dónde alquilar un apartamento o comprar una casa. Además, el público, por lo general, encuentra productos terminados en el mercado, mientras que en la arena política sólo puede elegir entre promesas que compiten entre sí. En el mercado, cuando una persona considera comprar fruta o un automóvil, estos productos se encuentran frente a ella, mientras que las políticas que promete seguir un candidato deben ser aceptadas más o menos con fe, y más aún las eventuales consecuencias de esas políticas. La especulación es sólo un aspecto de una economía de mercado, pero es la esencia de las elecciones. Por otro lado, cada votante dispone de un solo voto el día de las elecciones, mientras que los consumidores tienen cantidades muy diferentes de dólares con los que expresar sus deseos en el mercado. Sin embargo, esta diferencia de dólares puede que se diluya relativamente durante la vida de una persona a medida que ésta pasa de un nivel de ingresos a otro, aunque las diferencias siempre existirán en todo momento. La influencia de la riqueza en el mercado hace que muchos prefieran transferir decisiones a la arena política, bajo la premisa de que allí las condiciones son más justas. Sin embargo, entre las cosas que la riqueza puede comprar está una mejor educación, al igual que más tiempo libre para dedicarse a actividades políticas y el perfeccionamiento de tecnicismos legales. Todo esto se traduce en una influencia desproporcionada de la gente adinerada en el proceso político, mientras que el hecho de que aquellos que no son ricos tienen más dinero de forma conjunta que aquellos que sí lo son, puede dar a la gente común más peso en el mercado que en la arena política o en el ámbito legal, dependiendo de la situación o las circunstancias. Muchas veces ha habido una tendencia a considerar al gobierno como un mandamás monolítico o como la personificación del interés público. Pero los diferentes elementos dentro de un gobierno responden a los intereses particulares de diferentes distritos electorales y están en desacuerdo por esa misma razón, al igual que porroces jurisdiccionales entre ellos. Muchas cosas que los funcionarios gubernamentales hacen en respuesta a los incentivos particulares y a las limitaciones de las situaciones en las que se encuentran pueden ser descritas como irracionales por algún observador, pero por lo general son más racionales que la suposición de que estos funcionarios representan la personificación del interés público. A los políticos les gusta salir al rescate de industrias, profesiones, clases o grupos étnicos o raciales específicos, de los que pueden esperar apoyo financiero o electoral, y hacer creer que las ayudas a estos grupos significan beneficios netos para el país. Estas tendencias no están limitadas a ningún país en particular y se pueden encontrar en los estados democráticos modernos alrededor del mundo. Como dijo un escritor en la India. Los políticos no tienen la valentía de privatizar el gigantesco sector público que está funcionando con pérdidas porque tienen miedo de perder el voto de los sindicatos. Se resisten a desmantelar las subvenciones para la energía, los fertilizantes y el agua porque tienen miedo del crucial voto agrícola. No tocan las subvenciones a los alimentos debido a la masiva cantidad de votantes pobres. No retirarán a los miles de inspectores en los gobiernos estatales que continuamente acosan a las empresas privadas porque no quieren irritar al grupo de votantes del sector público. Mientras tanto, estos regalos hacen estragos en nuestras finanzas estatales e incrementan nuestro vergonzoso déficit fiscal. Hasta que no se pueda controlar el déficit, la nación no será más competitiva y la tasa de crecimiento no llegará a ser más del 8 o 9 por ciento, que es lo que se necesita para crear empleo y mejorar las perspectivas de la mayoría de nuestra gente de poder desarrollar sus capacidades en un periodo razonable. Mientras que estos problemas puede que sean particularmente agudos en la India, no están limitados de ninguna manera a este país. En 2002, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley de subvención agrícola, con apoyo de ambos partidos, que se estima costará a la familia estadounidense media más de 4.000 dólares en el lapso de la próxima década, por el aumento artificial en el precio de los alimentos. Enormes problemas financieros han sido creados en Brasil por pensiones tan generosas para los empleados gubernamentales que permiten a estos poder retirarse en mejores condiciones económicas de las que tenían cuando estaban trabajando. Una de las presiones sobre los gobiernos en general, y los gobiernos electos en particular, es la de, hacer algo, incluso cuando no haya nada que puedan hacer para mejorar las cosas y, por el contrario, muchas de las iniciativas que si puedan tomar supongan el riesgo de empeorar las cosas. Los procesos económicos, al igual que otros procesos, requieren tiempo, pero los políticos puede que no estén dispuestos a permitir que estos procesos sigan su curso, en especial cuando sus opositores están pidiendo apaños rápidos, como controles de precios y salarios durante la presidencia de Nixon, o las restricciones al comercio internacional durante la Gran Depresión de la década de 1930. En el siglo XXI, es casi imposible, políticamente, para un gobierno estadounidense permitir que una recesión siga su curso, como ya pasó con los gobiernos antes de la Gran Depresión, cuando tanto el presidente republicano Herbert O'Berry y luego el presidente demócrata Franklin de Roosevelt intervinieron en una escala sin precedentes, con lógicas de actuación que algunos académicos han afirmado que sólo consiguieron prolongar innecesariamente el desastre económico durante mucho más tiempo de él, que las depresiones anteriores necesitaron para volver a la normalidad. Incluso una agencia nominal independiente como el Sistema de la Reserva Federal en Estados Unidos funciona bajo la amenaza implícita de nueva legislación que puede contrarrestar sus políticas y restringir su independencia. En 1979, el distinguido economista Arthur F. Burns, un expresidente del Sistema de la Reserva Federal, reflexionó sobre los esfuerzos de la Reserva Federal para tratar de lidiar con la creciente inflación durante su presidencia. A medida que la Reserva Federal continuaba experimentando y bordeando los límites de su libertad, dijo, ésta evocaba violentas y constantes críticas por parte del Poder Ejecutivo y el Congreso, y por eso debió dedicar gran parte de sus energías a contrarrestar una legislación que podía destruir cualquier esperanza de terminar con la inflación. Más importante que los problemas que ciertas políticas monetarias pueden causar, es la dificultad de crear cualquier política con resultados predecibles en circunstancias complejas, donde las respuestas de millones de personas respecto a una política determinada pueden tener consecuencias tan serias como la política misma. Los problemas económicos, que en la teoría se suelen resolver fácilmente, pueden ser mucho más complicados en el mundo real. El simple hecho de estimar las cambiantes dimensiones del problema no es fácil. Las predicciones de inflación de la Reserva Federal durante las décadas de 1960 y 1970 subestimaron que nivel de inflación se estaba desarrollando, tanto bajo William M. C. Chesney Martín como bajo Arthur F. Burns, mientras que durante las subsiguientes presidencias de Paul Volcker y Alan Greenspan, la Reserva Federal sobreestimó las tasas de inflación. Incluso una exitosa política monetaria está rodeada de incertidumbres. La inflación, por ejemplo, fue reducida en 1979 de un peligroso 13% a un insignificante 2% en 2003, pero se hizo a través de una serie de acciones monetarias de prueba y error, algunas de las cuales resultaron ser efectivas, otras inefectivas, y todas con dolorosas repercusiones en la viabilidad de los negocios y en el desempleo entre los trabajadores. A medida que la Reserva Federal restringió el dinero y el crédito, a comienzos de la década de 1980, para poder reducir la inflación, el desempleo bajó, mientras que la cantidad de negocios que entraron en quiebra o cerraron alcanzaron niveles que no se habían visto en décadas. Durante este proceso, el presidente del Sistema de la Reserva Federal, Paul Volcker, fue demonizado en los medios y la popularidad del presidente Ronald Reagan se desplomó por apoyarlo. Pero por lo menos Volcker tenía la ventaja que el profesor Bunce no tenía, la de tener el apoyo de la Casa Blanca. Sin embargo, incluso aquellos que tenían fe en que la política monetaria de la Reserva Federal era la correcta para detener la desenfrenada tasa de inflación, no tenían modo alguno de saber cuánto tiempo tardaría, o si la paciencia del Congreso se acabaría antes de que lo lograse, llevando así a la promulgación de leyes que restringían la autoridad independiente de la Reserva Federal. Uno de los gobernadores del sistema de la Reserva Federal durante esos años apuntó sobre sus propias reacciones más adelante. ¿Me sudaron las palmas de las manos? ¿No podía dormir de noche? La verdad es que me sucedieron ambas cosas. Estaba hablando ante estos grupos todo el tiempo, constructores de viviendas, vendedores de automóviles y otros. ¿Se puede soportar que un tipo se detenga ante ti y te grite, HDP, nos estás matando? Lo que realmente me afectó fue cuando este hombre se detuvo y dijo en una voz muy calmada, Gobernador, he sido vendedor de coches durante 30 años, trabajé duro para hacer crecer mi negocio. La próxima semana cerraré. Luego se sentó. Estas cosas realmente te afectan. La tensión que sufrieron aquellos que tuvieron la responsabilidad de lidiar con el problema real de la inflación fue algo totalmente diferente a la serena confianza que tenían en sí mismos muchos economistas en años anteriores, que creían que la economía había llegado a un punto en el que era imposible una recesión general, y que simplemente podían, afinar, la economía en tiempos normales. Las recomendaciones y las políticas de estos economistas tan seguros de sí mismos fueron la causa de la inflación con la que la Reserva Federal se encontraba lidiando. Como dijo el economista y columnista Robert J. Samuelson. A medida que sopesamos nuestro futuro económico, necesitamos recordar las lecciones de la gran inflación. Su creciente importancia es que fue una herida que nos hicimos a nosotros mismos con las mejores intenciones y con la asesoría más impecable. Sus padrinos intelectuales eran, sin excepción, hombres con una inteligencia impresionante. Estaban acreditados por las universidades nacionales más importantes, Yale, Mead, Harvard, Princeton. Pero su alto estatus intelectual no hacía sus ideas menos impracticables o destructivas. Los académicos pueden tener anteojeras y ser coartados por sus propias agendas personales o políticas. Al igual que los políticos, ellos también pueden desear tener poder y ser una celebridad en la arena pública. Incluso si sus intenciones son puras, sus ideas pueden estar equivocadas. El linaje académico por sí solo no garantiza conocimiento ni sabiduría útiles.